Mis lecturas de infancia muchas veces eran cómics. Por ejemplo, Axtelis y Obelis leía bastante, leía algunos de superhéroes y desde luego leía Mafalda y cómics en español, como por ejemplo Mortael y Filemón, que eran unos personajes que eran como el gran mito para los niños de mi generación en España. También leía muchos libros de Nick Blyton, que es una escritora británica que tenía muchísimos libros infantiles. Eran aventuras de distintos tipos de niños, por ejemplo, grupos de niños y niñas. Los cinco eran también una lectura obligatoria para los niños de mi edad, yo creo, porque así tenías de qué hablar con los demás niños. Y también Edwin Blyton tenía libros sobre internados británicos, que era como un universo muy ajeno a mí, pero por eso mismo me encantaba. Y también leía algunos libros de Europa del Este que llegaban de autores, por ejemplo, María Jalás y una húngara, un libro sobre una niña gitana en Budapest, que me llamó bastante la atención, se llamaba la de Último Banco. Después luego llegaron ya unas lecturas más de juventud en las que empecé a pensar que era posible, estaba a mi alcance, digamos, escribir, que no era una cosa como para Dioses del Olimpo. Y yo creo que el primer libro que me hizo pensar así, a los 16-17, fue Historias de cronopios y de famas de Cortázar, porque era muy delirante y a la vez divertido. Y pensé, bueno, esto es literatura para adultos, pues qué bien, lo celebro. Y así seguí buscando, no solo libros como humorísticos, digamos, pero sí libros cuyo tono fuera en algún modo afín al mío. Y uno de estos libros es realmente un libro desolador y es un drama, pero tenía algo como irónico que me gustaba mucho y era un libro canónico. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, un autor español. El canónico era también porque lo leíamos en el colegio, era una de las lecturas obligadas en bachillerato. Y este libro que trata de la posguerra en Madrid, son unos científicos que no tienen medios para hacer ningún tipo de experimento y es todo eso devastador y desolador, me interesó muchísimo. Lástima que el escritor no tuvo muchas obras porque murió joven. Entonces ahí me quedé como enganchada a Luis Martín Santos. Y después, Marianne Moore, ya mucho más adelante, cuando yo ya escribía prosa, pero no poesía, Marianne Moore fue una de las poetas en las que me apoyé, digamos, para decir, bueno, ahora ya quiero escribir poesía. Recuerdo mucho sus poemas sobre animales, por ejemplo, como inspiradores. He descubierto autores que no es que sean un secreto para nadie, pero sí que a lo mejor yo no había llegado a ellos porque en España no llegaban sus libros o si llegaban no eran tan conocidos, entonces no se hablaba de ellos. Una de ellas es Ebe Ugart, que ahora es una diosa, para mí me gusta muchísimo, sobre todo sus crónicas, la manera esa de mirar como supuestamente ingenua, pero no. Y un autor alemán que es muy prestigioso en Alemania, ha ganado premios, murió hace un par de años, se llama Willem Genazzino, lo publicaban en español en Galaxia Gutenberg y yo ahí lo leí y me gustan sus personajes como de perfil bajo, también hay un humor de fondo, me gustó mucho ese autor, pero poca gente lo conoce o lo ha leído. Creo que si leemos, no es solo por obviamente el contenido de lo que leemos, las voces que encontramos, las historias, los lugares, sino también por la experiencia de lectura, creo que es una experiencia que requiere una concentración muy específica que no la requieren otras tareas y además se realiza en soledad. Entonces creo que es casi una experiencia como meditativa de una concentración tipo la que tendría un artesano cuando hace, no sé, repujado o orfebrería, ese tipo de cosa minuciosa. Creo que la lectura nos pide algo así y yo por lo menos quiero entregarme a ese estado de vez en cuando o a menudo y creo que engancha, digamos, el estado en sí, además de lo que leamos. ¡Gracias!